Y la verdad que, bueno, un lugar ya que está en la agenda siempre nuestra del turismo es parte de nuestra oferta. Y bueno, estamos visitándolo ahora porque hace un tiempo hicimos una obra que tiene que ver con el Plan Nacional de Influencia Turística, en donde hemos conseguido el financiamiento desde Nación y también con el aporte del Gobierno Provincial y también de la Municipalidad. Bueno, entre todos, haciendo este esfuerzo para ponerlo en condiciones, para dejarlo a punto para el verano. Ya vemos la familia como ya se acerca, ya empieza a disfrutar, la gente misma acá de Capiobí, el resto de la provincia, el resto de la provincia de la mañana es el fin de semana. Así que bueno, contento de que lo que por ahí uno pudo hacer con poquito, pero creo que fue lo justo y lo necesario para que hoy hayan más parrillas, para que hoy pueda la familia disfrutar de un entorno realmente muy, pero muy lindo, muy atractivo, seguro fundamentalmente. Y bueno, esta es la oferta que estamos empezando a promocionar, digamos, para todo el turismo interno, ¿no? Dentro de la provincia y por supuesto para todo el turismo nacional que seguramente vendrá en toda la temporada estival. Bueno, ¿qué es también la idea del proyecto? Se viene hablando siempre de la escapada, del fin de semana, de ir rápido, de irse. Claro, es la posibilidad, digamos, fundamentalmente a posadas y a toda su área metropolitana, ¿no? La grupa, Candelaria, esas más de 350.000 personas que viven en esa área, que tengan la posibilidad de escaparse un fin de semana, de agarrar el auto, de venir, de disfrutar acá, de tomar un tereré acá, de tomar un mate. Bueno, estamos hablando de Capiobí, estamos hablando solamente del salto y la verdad que es un error. Hablar de Capiobí también tiene que hablar con una ciudad tematizada para la Navidad, una ciudad que realmente tiene la característica de ser un punto turístico porque tiene todo un desarrollo en cuanto a sus emprendedores, sus artesanos. Así que es parte, digamos, ya del circuito de los misioneros y por supuesto que empieza a ser también del circuito nacional, ¿no? Y de todos aquellos que visiten Misiones saben que en Capiobí tienen un desarrollo turístico, tienen servicios y, bueno, este camping hoy está a la altura de las circunstancias. Para los que visiten Misiones, ¿cuántos puntos turísticos más o menos tienen a disposición? Bueno, nosotros estamos trabajando para que estén todos, para que los 76 municipios tengan oferta turística, sabemos de que es un ideal, digamos, pero en esta temporada seguramente más de 20 municipios o quizás 30 sean los potenciales, digamos, no me quiero olvidar de nadie, pero Oberá, Concepción de la Sierra, Apóstoles, San José, Capiobí, El Soberbio, Jardín de América, bueno, muchos, la verdad que son muchos y todos con un desarrollo, ¿no? O senderismo, o agroturismo, turismo gastronómico, turismo religioso, todo lo que tiene que ver con camping y balneario. Así que, bueno, es parte de nuestra oferta y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder mostrarla y queríamos que estén ustedes porque está bueno que la gente se entere y lo vea, digamos, y, bueno, sienta esa cuestión de decir, bueno, tenemos que conocer este lugar o tenemos que volver al Saldo Capiobí a ver cómo está ahora. Hay más de 25, 30 parrillas que están ahora para que la gente la pueda ocupar, disfrutar. Así que, bueno, es un aporte mínimo que estamos haciendo, pero creo que es muy importante, por lo menos lo compartíamos así con los emprendedores y también con el Intendente, porque hace, ¿no?, a darle calidad, servicios a los turistas que visitan. ¿Cuánto del monto, no menos inversión que se utiliza acá? Superan los 2 millones y medio, como te decía hoy, es un esfuerzo nación, provincia y también el municipio que hizo un aporte para completar algunos otros gastos más de infraestructura. ¿Es una apuesta para tratar de impulsar el turismo? Yo creo que hay un gran porcentaje que viene, por ejemplo, de Capital Federal, Buenos Aires, casi un 80% tengo entendido que viene en Misiones. ¿Es para impulsar que el resto del país también conozca Misiones? Sí, por supuesto, buscamos eso, ¿no? De todo ese turismo que puedo decir, el gran porcentaje va a Cataratas y Capiobí está en el camino a las Cataratas. Así que la verdad que para llegar a Cataratas y encontrarse con ese gran salto, con esos saltos, uno también debería conocer el resto de la oferta turística. Y bueno, en este sector tenemos uno, tenemos un punto que siempre se destaca, que siempre se destaca en el verano, que siempre tiene muy buen performance en sus estadísticas, que tienen ya un desarrollo turístico, tienen buenos servicios. Y bueno, esto ayuda a complementar, a darle un valor agregado, si quiere, a cómo está hoy el camping municipal de aquí de Capiobí. Sí, gracias a Dios. A hoy en día estamos disfrutando de esta inversión que logramos a través de la firma de un convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio de Turismo de la Provincia. Valga un especial agradecimiento también a José María, nuestro ministro, por estar presente hoy acá, recorriendo las obras que están finalizadas. Hubo un esfuerzo compartido a través de la empresa que refaccionó gran parte de esto. Se agregaron cosas, se agregaron parrillas, mesas, quinchos. Se hizo una reestructuración del tendido eléctrico. La verdad que una inversión importante, más que nada en nuestra zona aquí. Y por la ubicación estratégica de nuestros saltos, a escasos 100 metros de la Ruta Nacional 12, de fácil acceso, eso también permite que tengamos gran influencia de turistas y más que nada también de los vecinos aquí de la zona, que se acercan en esta temporada para disfrutar de este hermoso lugar bendecido por la naturaleza. ¿Qué servicios cuenta hoy el camping municipal? Con el servicio de camping, balneario, parrillas, quinchos, mesas, los sanitarios en perfectas condiciones y el área de la confitería que está concesionado. ¿Cuáles son las expectativas de cara a la nueva temporada de verano que está arrancando? Bueno, teniendo en cuenta esta inversión que se hizo, más que nada en estas refacciones, y en estas ampliaciones, nosotros vamos a trabajar fuertemente en la promoción, más que nada para trabajar con el turismo interno, porque nos visita siempre en todos los años mucha gente aquí de las provincias vecinas, de Corrientes, Chaco, Formosa. Vamos a trabajar fuertemente en ello, porque son los que buscan llegar a las cataratas, pero siempre hacen un alto aquí en nuestra zona, quedan un par de días. Y lo que también siempre hacemos la promoción es esa, de que la persona que nos visita haga de base aquí en nuestro lugar, teniendo en cuenta que estamos equidistantemente ubicados con otros puntos turísticos de la provincia, lo que buscamos es eso, para que genere mano de obra también y los recursos también nos favorezcan para reinvertir acá y obviamente a la mano de obra la zona. Intentente, cuéntenos también el tema de la Navidad, cómo está toda la mente paisaquística y arreglada acá Piovi para esta época del año. Sí, ya tuvimos este día sábado primero que pasó, la apertura oficial del evento de las veladas navideñas y el encendido del arbolito. Estamos ya transitando nuestra décima edición, lo que nosotros denominamos la Navidad en Capiobí, donde año tras año se va innovando, se van agregando cosas, justamente para que aquellas personas que nos visitan vean cosas nuevas. Pero siempre tenemos presente el espíritu de la Navidad, el espíritu festivo, del nacimiento de nuestro niño Dios. Pero bueno, esto creció exponencialmente y tratamos también de que esta posibilidad de tener tanta gente que nos visita en esta temporada, permita posicionarnos como una ciudad turística y una oferta para la zona y para la provincia. Hola, buenas tardes ante todos. Sí, esto es un emprendimiento de un agroturismo. ¿Con qué cuenta el predio? Bueno, cuenta con base de todo, sería como pesca y pague, anexo, quincho, parrillas, baños y una piscina. Y después granja y, como se dice, y un vivero de plantas. ¿Hace cuánto que tiene el emprendimiento? ¿Cómo lo construyó? ¿Cómo nació? Bueno, este emprendimiento empezó en los tiempos de Menem, que lanzó en la provincia de Misiones, como se dice, los pesquipaes, o suponerle, cría de peces. Y cada intendente tenía que distribuir a los productores una piscicultura. Y nosotros empezamos a emprender cada día más con entusiasmo con los hijos, como para armar un pesca y pague. ¿Se imaginó que iba a llegar a esto, a este lugar, a este predio, a la concurrencia de gente? No, ni que soñar. Nosotros teníamos la ceguera de plantar tabaco y vivir en el galpón, manillando tabaco y vendiendo a la empresa tabacalera. Nunca llegamos a pensar a esto. ¿Gente de dónde viene? ¿Llega solamente de Misiones, visitantes de otro lado? Mira, nosotros locales así, entre semana, tenemos más visitas locales de la provincia. Pero sí tenemos las reservas en este momento, mucho de Buenos Aires, Santa Fe, hasta inclusive Santa Cruz. Decía que el pesquipague es la base de todo, pero hay más opciones. Sí, hay más opciones, vamos a decir, un recreamiento en el parque, principalmente. Quinchos que da para disfrutar con una familia, para comer o para cenar, o simplemente una piscina, como para disfrutar un buen baño. ¿Cuánto tiene el predio exactamente, en total? En total, el predio tiene 12 y media hectárea. Explotado, como para el agroturismo, tenemos dos hectáreas. ¿Y para los amantes de la pesca, cuántas piletas tiene y qué especies pueden pescar, o sea, venir a pescar, a disfrutar? Bueno, para los amantes de la pesca, sería la base de la pesca mía que le voy a ofrecer, sería carpa y pacú, pero sí tenemos algunos zurubís dorados, bogas y algunas tilapias también. ¿El costo? El costo, en general, un promedio, nos da, vamos a decir, de pacú y carpa, sería 125 kilos el kilo vivo. Y el zurubí dorado, toda esa especie poco más costosa para criar, 160.